Salieron Los saludos aquí para todas las estrellas del pueblo Para todos los cocineros Por tu amor que tanto quiero Por tu amor que tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas horas Que me sirvan una vez para encontrar Que me pienso seramente un borracho Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Y sabré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tu besos me perdí Para Dios en adelante Ya el amor no me interesa Ya el amor no me interesa Santa hermosa y el corazón del ambo Mi voz tiene tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarte Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Y porque yo tendré valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante el amor no me interesa. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme. Y en adelante el amor no me interesa.